3, 2, 1 Con el encendido navideño la administración departamental lanzó la campaña El Cesar se ilumina sin pólvora y le dio la bienvenida a la época más importante del año Iniciamos el mes más bonito del año, el mes de diciembre Invitamos a todas las familias cesarenses que nos acompañan Que vivan este mes en paz, en armonía, en tranquilidad, en regocijo con sus seres queridos Hoy damos encendido del árbol navideño y de las luces navideñas en la plaza de la gobernación de Cesar Invitamos a todas las familias que nos acompañan Es un punto y un foco turístico muy importante en Valle de Pará, en el departamento de Cesar Y hoy es un día haciendo ese homenaje para darle inicio al mes de diciembre Y estamos seguros que todos estos días nos acompañarán muchas personas y muchas familias en este importante plazoleto El Cesar se ilumina sin pólvora Necesitamos que no tengamos ningún niño quemado por pólvora, ningún adulto quemado por pólvora Necesitamos darle un mensaje a todos Y es importante que no compren, no manipulen pólvora Necesitamos pasar un diciembre en paz, en armonía y en tranquilidad Y es muy importante para todos nosotros que no manipulen esa pólvora Y ese es el mensaje que hoy estamos dando Estamos haciendo todos los esfuerzos institucionales con las entidades con competencia en el tema Para que así sea Con la Navidad Segura se logró un aumento del pie de fuerza en todo el departamento del Cesar Estamos trabajando con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con Fiscalía Para garantizar esa seguridad y esa convivencia ciudadana en todo el departamento del Cesar En el mes de diciembre En el Grupo Empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Cesar de la 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 C